A lo largo del tiempo la Biblia ha sido el blanco perfecto de mitos, leyendas y misterios, algunos temerosos ante repercusiones de los más extremos fanáticos religiosos, y muchos otros han cobrado alor para debatir acerca de muchos de los temas de estos impactantes escritos. Para esta ocasión me atreveré a hablar de muchos tópicos que si bien son muy interesantes, no serán del agrado de algunos incautos, pues para muchos la palabra del Señor no se contradice, tan solo evoluciona, y esto es lo que veremos a lo largo del iceberg. Ya lo vimos en la primera parte, lados oscuros, misterios y temas que la mayoría desconocía. Y hoy conocerás algunos otros puestos de este iceberg. Es así que sin más, acompáñame a ver el iceberg de la Biblia, parte 2. Recuerda que yo soy Stan, y continuemos con el video del día de hoy. El verdadero aspecto de Jesús. Esto hubiera quedado perfecto en la primera parte, pero tiene su merecido puesto aquí. Jesús seguramente no era como nos lo han pintado en miles de imágenes y películas. Un nombre blanco, de rasgos finos y ojos azules o claros. Recordemos que él era de Medio Oriente, y el aspecto de Jesús realmente pudo haber sido de esta manera. Un artista digital creó una imagen con inteligencia artificial que podría acercarse al verdadero aspecto de Jesús. Es morena, ojos grandes y con una nariz prominente, más fiel a la apariencia del área geográfica donde nació Jesús. Se presume que la representación de Jesús siendo blanco se debe a que muchos pintores de hace siglos eran blancos y quisieron darle este aspecto a Jesús. Esto debe tener un trasfondo más amplio, pero quiero contar algo que me topé en una página mientras hacía la investigación, y es la forma en cómo la representación de Jesús siendo blanco ha impactado en los creyentes, haciendo que muchos de ellos, de piel blanca, han hecho cosas horribles, como las 3K, o bien ser antinitas. Pero decir esto es un tanto exagerado quizá, aunque se me hizo un dato interesante. Sin más, pasemos con el siguiente puesto del iceberg. Goliat y su verdadera altura Goliat es un personaje bíblico mencionado en el primer libro de Samuel que describe un gigante filisteo que desafió a los israelitas. Según la Biblia, Goliat fue derrotado por el joven David, que posteriormente se convirtió en el rey de Israel. A lo largo de los siglos, la imagen de Goliat como un gigante imponente ha sido una parte integral de la cultura popular y la iconografía religiosa. Sin embargo, la verdadera altura de Goliat sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos, historiadores y teólogos. Algunos estudiosos creen que la altura de Goliat se ha exagerado a lo largo de los siglos y que en realidad era solo un hombre de estatura normal para su época. Según esta teoría, la descripción de Goliat como un gigante es una exageración simbólica que se utiliza para enfatizar su papel como una amenaza para los israelitas. Otros estudios, sin embargo, creen que Goliat podría haber sido realmente un hombre de gran estatura debido a una afección genética. Pero eso son meramente especulaciones. La verdadera altura de Goliat sigue siendo un misterio y es probable que nunca se conozca con certeza. Sin embargo, la figura de Goliat sigue siendo un símbolo poderoso de la lucha y la victoria contra las probabilidades en la cultura popular y religiosa. Los camellos contradicen la Biblia Hay algunos argumentos que sugieren que la presencia de camellos en la Biblia contradice la fecha estimada de la creación de ellos. Según la Biblia, los camellos fueron creados después de la creación del hombre y después de que éste empezara a cultivar la tierra. Sin embargo, la investigación arqueológica y biológica sugiere que los camellos existían mucho antes de que el hombre cultivara la tierra. Esta discrepancia ha llevado a algunos a cuestionar la veracidad de la Biblia y a sostener que la presencia de los camellos en la Biblia es un error histórico. Sin embargo, otros argumentan que los camellos fueron creados en un momento posterior al de la creación del hombre. Esta interpretación sostiene que la Biblia no está presentando una cronología estricta de la creación sino que está presentando una visión simbólica y teológica de la creación. Según la Biblia, los camellos eran animales comunes en la región de la antigua Canaán durante la época de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que los camellos no fueron domesticados en la región hasta más tarde, alrededor del año 1250 a.C. Esto significa que la presencia de camellos en la época de los patriarcas, como se escribe en la Biblia, es una anacronía histórica. Además, la presencia de camellos en la Biblia también contradice la teoría de la evolución de los animales. Según esta teoría, los camellos evolucionaron en África y no se extendieron a la región de la antigua Canaán hasta después de la época de los patriarcas. Otro problema con la presencia de camellos en la Biblia es que la mayoría de los camellos mencionados son de la especie dromedario que es nativa del desierto del Sahara y no se encuentra en la región de la antigua Canaán. Esto sugiere que los autores bíblicos podrían no haber conocido la verdadera naturaleza de los camellos y podrían haberlos utilizado como símbolo de riqueza y lujo en lugar de como animales de trabajo reales. Como conclusión, la presencia de camellos en la Biblia plantea serias contradicciones con la evidencia arqueológica, la cronología de la antigüedad y la teoría de la evolución de los animales. Mientras que algunos creen que estas contradicciones pueden ser explicadas con la naturaleza simbólica de los camellos en la Biblia, otros creen que esta misma simplemente no es históricamente precisa en este aspecto. Sitio de crucifixión El sitio de la crucifixión de Jesucristo es un lugar sagrado y de gran importancia para los cristianos en todo el mundo. Según la Biblia, Jesús de Nazaret fue condenado a la cruz por los líderes religiosos y políticos de su época. Después de ser acusado de blasfemia y sedición, la crucifixión era una forma de ejecución utilizada en la antigüedad por los romanos para castigar a los delincuentes y rebeldes y se considera una de las formas más crueles de muerte. Aunque el lugar exacto de la crucifixión no está claramente establecida, hay varios lugares en Jerusalén que se han identificado como posibles sitios. Uno de los lugares más conocidos es la Iglesia del Santo Sepulcro que se encuentra en la parte antigua de la ciudad. La iglesia es considerada por muchos cristianos como el lugar donde Jesús fue sepultado después de su crucifixión y es un lugar de peregrinación para miles de personas cada año. Otro lugar considerado como posible sitio de la crucifixión es el Monte Golgota que se encuentra cerca de la ciudad antigua. El Monte Golgota es un lugar de peregrinación para los cristianos quienes creen que es el lugar donde Jesús fue crucificado. Hay una iglesia en el Monte Golgota que se conoce como la Basílica de la Dolorosa que es un lugar sagrado para los cristianos que desean conectarse con la historia y el mensaje de Jesús. La crucifixión de Jesús es un evento clave en la historia cristiana y es vista como un acto de sacrificio y amor por parte de Jesús quien murió por los pecados de la humanidad. La crucifixión es un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús y es un recordatorio de su mensaje de amor y perdón. Además de su importancia religiosa el sitio de la crucifixión de Jesucristo también es un lugar de gran importancia cultural y arqueológica. Durante siglos arqueólogos e historiadores han buscado descubrir más sobre el lugar de la crucifixión y han encontrado muchas pruebas que sugieren la posible ubicación del lugar. Sin embargo, la identificación definitiva del sitio sigue siendo un tema de debate. El sitio de la crucifixión fue un lugar de gran importancia para los cristianos y es visitado por miles cada año. Y si bien el Monte Golgota o el Monte del Calvario se considera como el sitio donde falleció Jesús la verdad es que no está claramente establecido. Varios lugares en Jerusalén son considerados como posibles sitios todos ellos son lugares sagrados para los religiosos que buscan conectarse con la historia y el mensaje de Jesús. El rapto El rapto es un evento bíblico que se menciona en varios libros del Nuevo Testamento incluyendo la primera y segunda de los tesalonicenses pertenecientes a Tesalona, una ciudad de Grecia. Según la Biblia, el rapto es un evento escatológico en el que los creyentes en Cristo serán arrebatados al cielo antes de su retorno a la tierra. Este evento será precedido por un periodo de tribulación en la tierra durante el cual habrá muchísimo sufrimiento y aflicción. El rapto es un tema muy controvertido entre los cristianos y ha dado lugar a muchas interpretaciones diferentes acerca de su significado y su relación con el retorno de Cristo. Algunos religiosos creen que el rapto es un evento secreto que ocurrirá antes de la tribulación mientras que otros creen que será un evento público que pasará durante la tribulación. En la Biblia, el rapto es escrito como un evento súbito e inesperado en el que los creyentes serán arrebatados al cielo sin pasar por la muerte. Según el libro 1 de Tesalonicenses 4.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. En varios versículos del Nuevo Testamento también se puede leer esto del rapto y habla acerca de la misma profecía. A pesar de la importancia que se le da al rapto en la Biblia, es importante tener en cuenta que no hay conceso entre los cristianos acerca de su significado y su relación con el retorno de Cristo. Algunos creen que el rapto es un evento futuro que ocurrirá antes del retorno del Mesías tal cual como lo dice la Biblia, mientras que otros creen que es un evento simbólico que ocurre en el momento de la muerte de un creyente. Ubicación de la Arca de Noé La ubicación de la Arca de Noé es un tema que ha sido objeto de mucha controversia y especulación a lo largo de los siglos. La Biblia describe el Arca de Noé como un barco construido por Noé para proteger a su familia y a una pareja de animales durante el diluvio que cubrió la tierra. Según la Biblia, después de que el diluvio terminó, el Arca se posó en los montes de Ararat que se encuentran en la región de Armenia, en el este de Turquía. Esta es la ubicación que se menciona en la Biblia y es la ubicación más comúnmente aceptada por todos los cristianos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchas personas han buscado el Arca en otros lugares, incluyendo el Monte Everest en el Himalaya, el Monte Hudí en Mesopotamia y el Monte Arán en Irán. Estas teorías surgen de interpretaciones diferentes de las escrituras y de la tradición oral. Además, también existen historias y leyendas que describen el Arca como un objeto sagrado y místico que ha sido ocultado y protegido por un grupo secreto de personas a lo largo de los siglos. Estas historias son especulativas y no tienen una base sólida en la evidencia histórica o arqueológica. En cuanto a la búsqueda del Arca, hasta el momento no se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia o ubicación, aunque ha habido varias expediciones y búsquedas en la región de Ararat. Ninguna ha producido resultados concluyentes. Es importante tener en cuenta que aunque el Arca de Noé es un personaje importante en la historia bíblica, su ubicación exacta es incierta y se basa en la interpretación y la tradición. La Biblia, claro, no describe en detalle la ubicación exacta actual del Arca, por lo que la ubicación de la misma es un misterio que sigue sin resolverse. Para dar conclusión a este puesto, la ubicación del Arca de Noé es un tema que ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos y que sigue siendo un misterio no resuelto en la actualidad. Aunque se cree que el Arca se posó en los montes de Ararat, esto no está respaldado por evidencia concluyente y la ubicación, si es que aún existe, sigue siendo un enigma. El pecado sin perdón Toda persona católica sabe que cualquier pecado que hayas cometido en tu pasado puede ser perdonado por Dios, si es que de verdad estás arrepentido de él y te confiesas en un templo sagrado. Pero en este iceberg hay un puesto muy curioso y habla sobre el pecado que no es perdonado. Según lo encontrado, Mateo 12.31 dice lo siguiente Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada. Esto sin duda podría sorprender a muchos religiosos que no estén muy metidos en los escritos bíblicos. Pero ¿a qué se refería Mateo exactamente? Según el portal Seminario Reformado, Jesús hacía muchos milagros que iban desde curar personas enfermas hasta resucitar personas. Y entre todo lo que hizo se afirma que fue el primer exorcista de la historia expulsando demonios de cuerpos de personas. Y sobre este milagro es lo que converge al presente puesto. En cierto pasaje, los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús había hecho milagros ante ellos con el poder del Espíritu Santo, en vez de reconocerlo, aseguraban que él estaba poseído por el demonio Belzebú y por eso mismo podía expulsar demonios. Aparte de que esto también se lo dijeron a Poncio Pilato cuando se dictaba el destino de Jesús. Entonces, es este el que se considera el pecado imperdonable. Decir que los milagros de Jesucristo, hechos por la gracia del Espíritu Santo, son hechos por obra de demonios, hace que te ganes sin excusas un lugar en el infierno o al menos eso podemos especular. Dime en los comentarios, ¿acaso tú has cometido el pecado imperdonable? Déjame tu respuesta en la parte de abajo. ¿Cain sigue vivo? Esta leyenda o relato de la Biblia es curioso por demás y se parece mucho a la del judío errante, persona que despreció a Cristo en el camino hacia la cruz. Y este solo con la palabra de Jesús fue condenado a nunca fallecer hasta el regreso de Cristo a la tierra. Y algo similar sucede con Caín. ¿Pero quién es este personaje? Según la Biblia, Caín es hijo de Adán y Eva, el cual araba el campo y Abel, su hermano, cuidaba el rebaño. Estos hermanos hicieron cada uno de los dos un sacrificio a Dios. Caín sacrificó lo sobrante de la cosecha y Abel sacrificó los mejores animales de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, provocando así la ira de este último, la cual culminaría en que matara a su hermano. Dios se enteró de esto y castigó a Caín, haciendo que todo lo que él cosechara no daría fruto y que andaría errante y vagabundo por la tierra. Caín dijo que cualquiera le haría daño y Dios puso una marca en él para que quien fuera que se lo encontrara sabría que él era Caín y que nadie podía tocarlo. Este fue alejado de la presencia del Señor yéndose a vivir a otra parte del Edén por las palabras de que sería un errante y que andaría vagabundo por la tierra. Muchos han teorizado que Caín sufrió el mismo destino que el judío errante, siendo inmortal y viviendo todas las eras del hombre hasta la fecha. Hablan que Caín sigue vivo a día de hoy y vaga por el mundo. ¿Acaso será una leyenda más? ¿O de verdad este personaje importante en la Biblia se encuentra entre nosotros? Un dato que nos da de qué pensar. Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra son dos ciudades mencionadas en la Biblia como ejemplos de maldad y corrupción. Según la historia bíblica, estas ciudades eran famosas por sus pecados, incluyendo la inmoralidad sexual y la injusticia. Estas fueron destruidas por Dios como un castigo. La historia de Sodoma y Gomorra se encuentra en el libro de Génesis y cuenta como un hombre llamado Lot quien vivía en Sodoma recibió a dos ángeles en su casa. La gente de la ciudad exigió que Lot les entregara a los ángeles para que pudieran abusar simplemente de ellos. Lot se negó y los ángeles le avisaron que debía huir de la ciudad porque Dios la estaba destinando a ser destruida. Después de que Lot huyó de la ciudad con su esposa e hijas, Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra una lluvia de fuego y azufre que destruyó las ciudades y mató a todas las personas que vivían allí. La historia se considera una advertencia sobre los peligros de la inmoralidad y la corrupción. A lo largo de la historia Sodoma y Gomorra han sido interpretadas de diferentes maneras. Algunos, sobre todo religiosos, la han visto como una advertencia sobre la homosexualidad mientras que otros la han interpretado como una condena de la injusticia y la avaricia. La historia también ha sido utilizada para apoyar posiciones divergentes sobre la moralidad y la ética. En cuanto a la ubicación de las ciudades no se conoce con certeza dónde estuvieron situadas aunque se cree que estuvieron en la llanura de la actual Jordania. La ubicación exacta sigue siendo un misterio. Durante el siglo XIX se llevaron a cabo varias excavaciones en la región pero no se encontraron pruebas concluyentes de la existencia de las ciudades. En la actualidad la historia de Sodoma y Gomorra continúa siendo relevante en muchas culturas y religiones. El relato ha sido utilizada como una advertencia sobre los peligros de la inmoralidad y de todos los pecados en general del hombre y también como un ejemplo de la justicia divina. Aunque la existencia histórica de las ciudades sigue siendo objeto de debate la historia sigue siendo un tema importante en la sociedad y en la cultura. Leviatán y Behemoth Leviatán y Behemoth son dos criaturas bíblicas descritas en el libro de Job. Ambas son representadas como ejemplos de la grandeza y poder de Dios y sus creaciones. Leviatán es descrito como un monstruo marino posiblemente una referencia a una ballena o un cocodrilo. Se describe como una criatura poderosa y aterradora con dientes afilados y escamas que lo protegen. Según la Biblia Leviatán es una criatura creada por Dios para mostrar su control sobre el mar. La descripción de Leviatán es interpretada a menudo como una metáfora de la adversidad y el desafío que enfrenta el ser humano. Behemoth por otro lado es descrito como un monstruo terrestre posiblemente un buey o un hipopótamo. Se describe como una criatura poderosa y fuerte con grandes dientes y una fuerza imparable. Según la Biblia Behemoth es un ejemplo de la creación de Dios en la tierra y su control sobre la vida terrestre. La fuerza de este monstruo se interpreta como una metáfora de la adversidad y el desafío que enfrenta el ser humano en la vida terrestre. A lo largo de la historia Leviatán y Behemoth han sido interpretados de diferentes maneras. Algunos han visto a estas criaturas como seres literales y han tratado de identificarlos como criaturas conocidas mientras que otros las han interpretado simbólicamente como representaciones de fuerzas naturales y poderes más grandes que el hombre. En la tradición judía Leviatán es visto como una criatura temible y poderosa a menudo utilizada como un símbolo de la adversidad y el desafío. En la literatura judía tardía Leviatán es en ocasiones visto como un símbolo de la opresión y la injusticia y se utiliza como un recordatorio de la necesidad de luchar contra todos los males que se nos atraviesen. Sin duda seres mitológicos interesantes que seguramente han inspirado a escritores y todo tipo de personas para crear monstruos similares. Sin más, pasemos con el siguiente puesto. Hasta aquí el iceberg de la Biblia parte 2 ya hemos abordado muchos puestos faltantes que eran de verdad interesantes y es que este texto antiquísimo guarda misterios y lados oscuros que de verdad sorprende conocer. Esto, aunque no seamos creyentes, de verdad llama la atención. Déjame tu like si te gustó este video y comenta si es que quieres una parte 3 de este iceberg. No olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Únete al grupo de Facebook para que cuentes tu anécdota paranormal y sobre todo suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Escucha los relatos de terror de mi otro canal Creepy Stan que estaré subiendo vía Spotify Ambos links estarán en la descripción Recuerda que la música utilizada el día de hoy en su mayoría pertenece a Repulsive así que corre a suscribirte a su canal Sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas y te deseo CC por Antarctica Films Argentina